El primer ministro Eymann, ¿qué es el 100% de la energía alternativa? A base de esto aquí, nos quiere remarcar que el pensamiento aquí no está solamente irrealístico, pero sobre el 100% de la energía alternativa no está ni viable aquí en Naruba, mucho menos recomendable. Pero sobre el 100% de la energía, vamos a decir que el fondo es adecuado para el PCC. El comité más cómico es que el gobierno es el padre de Green Aki, Green Aya, pero si es bueno, el gobierno no ha realizado ningún proyecto de Green Ainda y que el gobierno está contribuyendo positivamente a nuestra comunidad. Un par de semanas atrás, en la sala de parlamento, me expresó mi opinión tocante para el proyecto de Urirama, a base de los precios de crudos actualmente. que está haciendo el BOA, entonces, con ningún proyecto con alta trata de energía alternativa que el gobierno tiene arriba a la mesa, lo puede beneficiar a Aruba. Y a base de esto, ayer me hacía pregunta a la ministra de la mesa, ¿cuánta para qué proyecto aquí de Urirama? Si es trabajador, si o no. Yo contesto a esta, que definitivamente es trabajador. Entonces, con otra palabra, esto es lo que es trabajador. Para quien me hacía pregunta aquí, está pasando el Vint Mullen, también hay un tipo de hedging, pero también hay una suma de corriente para el viaje, no para dos años largos, sino 20 años largos. Si aprendes de crudo, me hacía que era bueno, de algo otro presente, que está mucho más barato, como por ejemplo, un ejemplo de hidroenergía, Aruba tiene pérdida para bastos años largos. Un otro proyecto de energía alternativa, con el acuerdo de instalación en el aeropuerto, está el proyecto de solar panel. El proyecto aquí está supuestamente contribuir con un ejemplo de 1.5% de energía total con Aruba Mester. Pero no solamente el presentaje aquí está haciendo un buen, pero la compra de corriente de Inán está más caro con el prez actual de corriente basado en el prez de crudo actualmente. Un sugerencia con nosotros así, en el Ministerio está, con la vuelta ahora, para renegociar el contrato aquí, para que se pueda ganar y comprar aquí más barato, en vista de con el buen el prez de crudo mundialmente.